Bueno, estamos aquí con Gerson Marulanda, un emprendedor que nos va a mostrar qué hay detrás de ese grano de café. Nos ha mostrado un emprendimiento que asombrado estoy y por eso todos los que nos ven en diferentes partes del mundo se van a dar cuenta de esto. Gerson, cuéntenos de qué se trata este emprendimiento. Gracias don Mario, bueno, perfectamente. Estamos en la región cafetera, soy barista hace más o menos unos 10 años y he diseñado una bebida realmente a base de café y lo que pues tratamos es transformar el espectro del sabor para todas las personas. El consumo del café lo proyectamos desde la zona cafetera, pero esa es una bebida que nos va a permitir llegar a más gente y poder obtener un consumo de café mucho más representativo en el mercado. Y más porque el crecimiento de las bebidas frías es un crecimiento exponencial, entonces buscamos que la innovación siempre esté en el sector cafetera. Gerson, me llama la atención y es lo bueno que usted habla, lo bonito que habla del campesino, del campesino que saca una fruta, se especializa para que ese café salga de excelente calidad, que ustedes vienen, lo transforman, le dan un valor agregado y sacan este energizante. Claro que sí, y es muy importante don Mario lo que usted me acaba de decir. Realmente egregor, la palabra egregor significa colectividad. Nosotros trabajamos con la finca Milán directamente y lo que hicimos fue transformar eso. Nos la transforma una empresa que se llama Café Fino Uva, tenemos un catador también que es Juan Ramírez, un escampeón de aquí de la región de catación y también pues obviamente llega a mis manos y hacemos una preparación. Eso es la colectividad, o sea, enganchamos con todos los que tienen que ver en la cadena del suministro y precisamente le damos y resaltamos esos valores. Y el café de especialidad pues como lo acaba de decir, es mundial y lo que buscamos es extender un poco más la innovación y los sabores. Si yo quiero hacerle un pedido de este producto, ¿dónde podemos contactarlo? Bueno, muchas gracias don Mario. Me pueden contactar por egregor 2023 para que podamos tener por allá y pues digamos el medio que en este momento, pero más adelante estaré extendiendo mis redes. ¿Un teléfono? Claro, 312-470-7939. Mario mira, también dentro de la innovación del producto hay algo muy especial, sí, es que la bebida es muy versátil, entonces nos permite también trabajarlo como un energizante o pre-entreno que decimos, debido a la forma en la que se extrae. También nos sirve como una base coctelera, pues aplica muy bien con destilados blancos, puede ser también con ron o con brandy o con lo que ya pueda, crea que puede generar eso y también nos sirve para combinar con leche. Esto es una bebida que nos hace demasiado versátil y para diferentes gustos dentro de todo el panorama del café. Este es otro de los productos hechos en el eje cafetero departamento de Rizalán.